Tras el incumplimiento de las medidas sanitarias en algunos establecimientos comerciales de Popayán, detectadas hace varios días por la Secretaría de Salud, que pone en riesgo de contagio de coronavirus tanto a trabajadores como compradores, la Secretaría de Gobierno impuso sanciones económicas en varios sectores comerciales de la ciudad. En las visitas de inspección, vigilancia y control se evidenció la ausencia de elementos para la protección de los ciudadanos, comentó el inspector de Policía Urbana Nelson Cardona para En la Vía Noticias. Bueno, señor Nelson, empecemos hablando de qué pasó el fin de semana, cómo les fue a ustedes. Bueno, el fin de semana la Administración Municipal de Popayán está ejerciendo unos controles con un trabajo mancomunado, un equipo interdisciplinar, donde están incluidos la Policía Nacional y las secretarías de la Administración Municipal para tratar de prevenir la propagación del COVID-19 en el municipio de Popayán. ¿Muchos establecimientos han sido cerrados a causa de que no cumplen con los protocolos de bioseguridad? Bueno, se tomaron medidas para suspender inmediatamente la actividad económica, teniendo en cuenta que primero, no cumplen con los protocolos de bioseguridad, segundo, están desbordadas las actividades por parte de los ciudadanos del municipio de Popayán y los que viven aquí en la ciudad y no están respetando las medidas sanitarias y de salubridad. Hablemos específicamente de algún sitio que fue cerrado este fin de semana. Bueno, se pasó revista a la zona de los containers, zona 10, se tomaron las medidas sancionatorias por parte de la Policía Nacional, se impuso órdenes de comparendo a varios establecimientos del sector, de igual forma se pasó revista a las discotecas en la zona de Bellavista, de igual forma también se tomaron las medidas sancionatorias por parte de la Policía Nacional y nosotros los inspectores urbanos de policía estuvimos en acompañamiento a esas medidas a fin de verificar el uso de suelo en esas actividades de comercio. Es importante hacer un llamado a la ciudadanía de Popayán para que prevengamos y porque estamos descontrolados y no están respetando las medidas sanitarias. Finalmente, hablemos de la inspección urbana, ¿cómo han manejado esto y se va a seguir manejando en toda la ciudad de Popayán? Claro que sí, los planes son coordinados, como ya te decía, en un equipo interdisciplinar por parte de toda la administración municipal en aras de que los comerciantes hagan las cosas y las hagan bien.